Hola a todos, bienvenidos al curso de divisibilidad. En esta clase aprenderemos los criterios de divisibilidad. Para aprender qué son y en qué consisten los criterios de divisibilidad, primero que nada debemos de repasar brevemente algunos conceptos básicos de la división. Sabemos que existen dos clases de división, la división exacta y la división inexacta. Ya tenemos un ejemplo de cada caso para ver cuál es la principal diferencia entre lo que es una división exacta e inexacta. Empecemos con división exacta. Tenemos 8 entre 2. 8 entre 2 es una división muy fácil de realizar. Ya sabemos que el resultado es 4. Muy fácil. Ahora veamos el ejemplo de división inexacta. 9 entre 5. Bueno, aquí sí vamos a tener un poco de cuidado porque la mayoría ya sabemos por lo menos de manera intuitiva de que 9 no se puede dividir entre 5. 9 entre 5 no nos va a dar un resultado entero. ¿Está bien? Es por eso que para poder realizar esta división nos ayudamos de la calculadora y 9 entre 5 nos va a dar un número decimal. El decimal 1,8. Por lo tanto, esa es la principal diferencia entre una división exacta e inexacta. En una división exacta el resultado es un resultado exacto, un resultado entero. Mientras que en una división inexacta el resultado no es entero, nos da un resultado decimal. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Tenemos más ejemplos. 15 entre 3. 15 entre 3 nos da 5 un resultado entero, un resultado exacto, por lo tanto es una división exacta. 60 entre 6 lo mismo, un resultado entero, por lo tanto es una división exacta. En divisiones inexactas, 7 sabemos que no se puede dividir entre 2. O mejor dicho, sabemos que el resultado no va a ser un número entero. Si nos ayudamos de la calculadora, el resultado es 3,5, un número decimal. Entonces, como no es exacto, se dice que es una división inexacta. Lo mismo para la siguiente división. Un resultado decimal se trata de una división inexacta. Ahora, fíjate que cada vez que tengamos una división exacta, vamos a poder decir en cada caso lo siguiente. Como 8 entre 2 es una división exacta, decimos de que 8 es divisible por 2. Aquí en este caso sería 15 es divisible por 3 y 60 es divisible por 6. Lo contrario diremos en la división inexacta. 9 no es divisible entre 5, 7 no es divisible entre 2 y 19 no es divisible entre 4, porque los resultados son inexactos. Por otro lado, ya para saber qué son los criterios de divisibilidad, nos falta agregar un pequeño detalle a todo lo que hemos mencionado. Mira, fíjate que cuando dividimos números relativamente pequeños, es muy fácil saber si la división es exacta o inexacta. Eso cuando los números son relativamente pequeños. Pero qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos dividir 350 entre 25. Esta división es exacta o inexacta. Obviamente que para saberlo tendrías que desarrollar esta división. Al realizar la división de 350 entre 25, en algunos países se realiza de este modo, en otros se realiza de esta manera. Pero al fin y al cabo vienen a ser lo mismo. Bueno, como te darás cuenta, 350 entre 25 nos da un residuo igual a un residuo igual a 0. De igual forma por aquí. El residuo viene a ser 0. Cuando en una división tenemos un residuo igual a 0, quiere decir que la división es exacta. ¿Está bien? Cuando el residuo es igual a 0, la división es exacta. Por lo tanto, 350 entre 25 nos da una división exacta y el resultado lo tenemos aquí, donde figura el cociente. En este caso sería 14. ¿Está bien? El cociente viene a ser el resultado. Por lo tanto, nos da 14 y de esa manera verificamos de que se trata de una división exacta cuyo resultado es 14. Ahora vamos a averiguar si al dividir 235 entre 3 nos da una división exacta o inexacta. Cuando dividimos 235 entre 3, sea de esta forma o de esta otra, nos damos cuenta de que el residuo que se genera es distinto de 0. El residuo nos ha dado 1. Por lo tanto, como el residuo es distinto de 0, eso quiere decir de que esta división es una división inexacta. Si nos ayudamos con la calculadora, el resultado que nos va a dar es el decimal 78,3, pero de manera aproximada. Hasta este momento estamos realizando las divisiones para saber si se tratan de divisiones exactas o inexactas. Si el residuo es igual a 0, lo clasificamos como división exacta y si el residuo es distinto de 0, es una división inexacta. Pero te voy a decir que si nosotros queremos saber si una división es exacta o inexacta, no es necesario realizar las operaciones de división. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una división es exacta o inexacta sin realizar la división? Pues muy fácil, simplemente vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, por aquí tengo más divisiones. Vamos a clasificar en cada caso si se trata de una división exacta o inexacta, pero para ello no vamos a realizar ninguna división complicada. Simplemente vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Fíjate, simplemente observando esta división yo te puedo decir directamente y muy rápido de que esta división va a ser una división exacta. Solamente he utilizado los criterios de divisibilidad. De igual forma aquí, simplemente observando esta división te digo de que esta división va a ser una división inexacta. Por este lado, esta división es una división exacta, esta otra es inexacta, esta es una división exacta y esta es una división inexacta. He llegado a esa conclusión sin necesidad de realizar ninguna división, simplemente observando las operaciones. Por lo tanto, los criterios de divisibilidad son aquellas reglas son aquellas reglas que nos van a facilitar para saber, simplemente observando cualquier división, saber si se trata de una división exacta o inexacta. Vamos a verlas. Criterio de divisibilidad por 2. Nos dice de que todo número que termina en 0 o cifra par, o sea, puede terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Si termina en cualquiera de esos valores, quiere decir que ese número es divisible de manera exacta por 2. Veamos ejemplos. Vamos a ver cuáles de estos valores se pueden dividir de manera exacta entre 2. Para ello, ya sabemos que no es necesario realizar las divisiones, simplemente utilizamos el criterio de divisibilidad. Analicemos el primer número, 38. Para saber si es divisible entre 2, el criterio nos dice que únicamente nos vamos a fijar en la última cifra. En este caso es 8. Si esa última cifra es 0 o es un valor par, entonces quiere decir que sí es divisible entre 2. Como en este caso 8 es un valor par, eso quiere decir que sí, este número se puede dividir de manera exacta entre 2. Veamos el siguiente ejemplo. 149. Si queremos saber si se puede dividir de manera exacta entre 2, nos fijamos en su última cifra. En este caso tenemos un valor impar. Eso, según el criterio, quiere decir que este número no va a ser divisible entre 2, recuerda que solamente va a ser divisible si su última cifra es 0 o un valor par. Como en este caso es impar, no cumple con el criterio y por lo tanto se concluye de que este valor no es divisible entre 2. Veamos a 50. Su última cifra es 0. Eso quiere decir que sí, es un número divisible entre 2. Se puede dividir de manera exacta entre 2. Se puede dividir de manera exacta. 1256. Su última cifra es par. Quiere decir que sí, se puede dividir de manera exacta entre 2. 275. Su última cifra es impar. No cumple con el criterio. Eso quiere decir que este valor no se puede dividir de manera exacta entre 2. También es importante recalcar que todos aquellos valores que sí se pueden dividir de manera exacta entre 2, quiere decir que si realizamos las divisiones, los resultados van a ser exactos o enteros. Y en los que no, va a suceder lo contrario. Los resultados van a ser decimales. También habíamos visto de que si desarrollamos las divisiones respectivas, los números que se puedan dividir entre 2, el residuo va a ser igual a 0 y en los que no, el residuo va a ser distinto de 0. Ahora vamos a ver el criterio de divisibilidad por 7. Para saber si un valor se puede dividir de manera exacta entre 7, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Ejemplo. Tenemos 1036. Si queremos saber si este número se puede dividir de manera exacta entre 7, lo primero que hacemos es separar su última cifra, que en este caso es 6. A esa cifra le vamos a calcular el doble. El doble de 6 es 12. Ese 12 va a pasar a restar a los valores restantes que nos han quedado por acá. Sería entonces 103 menos 12. Vamos a efectuar esa resta. 103 menos 12 nos da 91. Ahora, con este resultado repetimos el mismo procedimiento. Separamos su última cifra. En este caso la última cifra es 1. Le calculamos el doble de ese valor. El doble de 1 sería 2. Y ese 2 automáticamente pasa a restar a la cifra que nos había quedado por el otro lado. Sería entonces 9 menos 2. 9 menos 2 nos da 7. Ahora sí, mira, hemos obtenido una única cifra, que en este caso es 7. Entonces, siempre que efectuemos este procedimiento y al final obtengamos como resultado un 0 o un 7, como en este caso, por ejemplo, nos ha dado 7, que es exactamente lo que buscábamos. Cuando nos dé 0 o 7, quiere decir que el número que inicialmente estamos evaluando, ese número es divisible entre 7. En este caso 1036 se puede dividir de manera exacta entre 7. Esa va a ser la conclusión. Vamos a ver más ejemplos para que se entienda mejor. Queremos saber si este número se puede dividir de manera exacta entre 7. Entonces, efectuamos el procedimiento que ya acabamos de ver. Separamos su última cifra, 8. A esa cifra le calculamos el doble. 8, el doble sería 8 por 2, 16. Ese 16 va a pasar a restar a las cifras restantes que nos habían quedado inicialmente. Vamos a efectuar la resta. Tenemos como resultado 525. Como este resultado es de 3 cifras, quiere decir que tenemos que repetir el mismo procedimiento. ¿Está bien? Vamos a seguir repitiendo el mismo procedimiento hasta que nos quede un resultado de una sola cifra. Como en este caso es de 3 cifras, repetimos el procedimiento. Separamos la última cifra, que en este caso es 5. Le calculamos el doble, que sería 5 por 2, 10. Y efectuamos la resta respectiva. 52 menos 10. Eso nos da 42. Nuevamente, un resultado de dos cifras. Quiere decir que vamos a repetir el procedimiento. separamos su última cifra, que en este caso es 2. Le calculamos el doble, 2 por 2, 4. Y efectuamos la resta. 4 menos 4 es 0. Como en esta oportunidad ya el resultado es de una sola cifra, quiere decir que ya hemos llegado al final de todo el procedimiento. Y si ese resultado es un 0 o un 7, en este caso nos ha dado un 0, eso quiere decir que el valor que estamos evaluando sí es divisible entre 7. ¿Está bien? Cuando el resultado final es 0 o 7, quiere decir que el valor que estamos evaluando sí se puede dividir de manera exacta entre 7. Veamos dos ejemplos más. 581. Separamos su última cifra. Le calculamos el doble, que sería 1 por 2, 2. Y efectuamos la resta. 58 menos 2 nos da 56. Como es de dos cifras, nuevamente separamos la última cifra. Le calculamos el doble. 6 por 2 es 12. Y colocamos de esta manera. En este caso te das cuenta de que no vas a poder restar 5 menos 12. Entonces, en esas circunstancias, lo que vas a hacer, como no puedes restar 5 menos 12, entonces restas 12 menos 5. Lo vas a hacer de esa manera cuando tengas esa circunstancia. 12 menos 5 nos da 7. Como ya ese resultado es de una sola cifra, quiere decir que hemos llegado al término de la operación. Y cuando el resultado es 0 o es 7, quiere decir que el valor que estamos evaluando sí va a ser divisible entre 7. Siguiente ejemplo. Le separamos la última cifra, que es 3. El doble sería 6. Restamos. 527 menos 6. Eso nos da 521. Como es de 3 cifras, repetimos la operación. El doble de 1 es 2. Restamos. Nos da 50. Como es de 2 cifras, repetimos la operación. Quitamos el 0. El doble de 0 es 0 por 2, o 2 por 0, que sigue siendo 0. Restamos. 5 menos 0 es 5. Como ya es de una sola cifra, quiere decir que hemos llegado al término de la operación. Y si ese resultado es 0 o es 7, ese número que estamos evaluando va a ser divisible entre 7. Si no lo es, entonces no va a ser divisible entre 7. Como en este caso es 5, que no es 0 ni 7, quiere decir que este número no es divisible entre 7. Bueno amigos, espero que la clase les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de divisibilidad lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.